Sin mezquindad actuará el PAN desde el Congreso, Ábalos Ramón. Tanto en el ámbito nacional como local, a partir de la próxima legislatura, el Partido Acción Nacional, PAN, actuará sin mezquindad para alcanzar las reformas pendientes en beneficio del país y de Tabasco, afirmó el dirigente estatal panista, Jorge Luis Ábalos Ramón. En Tabasco respaldamos y coincidimos con la postura de nuestro presidente nacional Gustavo Madero Muñoz, en el sentido de que Acción Nacional no actuará con la mezquindad que actuó el PRI cuando fue oposición, en el sentido de no aprobar las reformas estructurales impulsadas por Felipe Calderón como fue la energética, laboral y fiscal. Son reformas que requiere el país urgentemente, sobre todo lo que queremos es que a México le vaya bien, puntualizó. Comentó que vamos a actuar como una oposición responsable apoyando al gobierno cuando haya que apoyar y también una postura crítica cuando sea necesario, El reto del nuevo gobierno que encabezará Arturo Núñez Jiménez es importante para sacar al Estado de los últimos lugares en que se encuentra, creo que lo va a lograr con el apoyo y la legitimidad de los tabasqueños. Desde luego, enfatizó, el PAN en Tabasco estará pendiente de que se cumplan las propuestas de campaña que hizo Arturo Núñez para encabezar un nuevo gobierno, Seremos vigilantes desde el Congreso con nuestra bancada. Todo cambio es una oportunidad de mejoría y este no debe de ser la excepción. No violentar proceso de revisión de cuentas públicas. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que las cuentas públicas del gobierno actual se aprueben en la legislatura que está en funciones y que el PRD amague con tomar las instalaciones legislativas para impedir este proceso, Ábalos Ramón consideró que no debemos violentar ni los tiempos, ni las leyes electorales, debemos cumplir en tiempo y forma, esto quiere decir que 2011 se revisa hasta 2012 y 2012 hasta 2013 de noviembre tenemos por qué saltar esas leyes. Agregó que se entiende de que la Constitución habla de que se le da el mandato Poder Ejecutivo pero cumpliendo con la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello, exhortó a los legisladores y al Poder Ejecutivo actual que no violentemos este proceso, si se hicieron las cosas bien, no debe haber temor de que otras personas sean las que lleven a cabo la revisión. Debemos privilegiar que el proceso de revisión y aprobación de las cuentas públicas fluya de acuerdo a nuestra ley y órganos internos, concluyó el dirigente panista. Gracias por ver el video.